Hola, ¿qué tal? Para esta clase lo que vamos a hacer es ir aprendiendo las posturas de la serie de Ashtanga de modo que puedan desarrollar una práctica personal adaptando las diferentes posturas a los impedimentos que puedan llegar a tener y que se adapten la postura a ustedes y no a ustedes que se adapten a la postura de esta manera vamos a tratar el cuerpo de forma más suave y ustedes van a poder probar y sentir qué postura o qué variante les queda mejor cuando ya decidan qué variante les queda mejor lo que van a hacer es ir a hacer por ejemplo Surya Namaskara que es lo que vamos a trabajar primero, o sea el Saludo del Sol forma A entonces comencemos con Surya Namaskara ahora lo único que tienen que hacer es ir siguiendo las instrucciones yo voy a parar, no voy a hacer algo continuado, o sea no voy a hacer la serie de forma corrida sino que por ahí voy a parar un poquito para explicar para que cada uno pueda tener las consideraciones de precaución adecuadas y que nadie se lastime por ahí tironeando o haciendo fuerza de más que el objetivo del yoga en realidad no es solamente hacer una postura perfecta la idea es mantenerse enfocado y con las instrucciones que voy a dar lo van a poder conseguir primero partimos de pie en una postura con pies juntos vamos a abrir un poquito los dedos de los pies apretar el piso, acentuar apenas los arcos vamos a ajustar suave los muslos, un poquito los glúteos el suelo pélvico que vendría a ser la base entre los genitales y el ano también lo van a ajustar suavemente como si en la inhalación esa parte se aspirara hacia arriba también un suave suave ajuste debajo del ombligo en realidad aquí donde tengo la línea del short vamos a levantar el esternón a llevar hacia atrás los hombros juntando los homócratas atrás dejamos los brazos al costado del cuerpo con palmas pegadas a la cara externa de los muslos la base del mentón tiene que estar paralela al piso y tengo que sentir que con la inhalación la cornilla se dirige hacia el techo y los pies hacia el piso como sin estirar bien, entonces de esa manera inhalo y exhalo esta va a ser la primera postura que se llama Samastiti que significa bien parado o bien balanceado ahora lo que vamos a hacer es mantener primero las manos juntas dejando un poquito de aire entre las palmas de las manos cerrar los ojos mantengan esa postura y traten de sentir el equilibrio en la postura y de sentir como están respirando si están respirando largo, corto, profundo o superficial traten de sentir como se expande la caja toráxica con la inhalación van a evitar que se expanda demasiado el abdomen sino que van a sentir que la inhalación surge de la base de la columna y se expande hacia la coronilla sienten la expansión de la caja toráxica y después sienten como bajan las clavículas como la caja toráxica vuelve a su estado de reposo y como la respiración pareciera volver a bajar hacia la base de la columna mantengan los ojos quietos el rostro relajado y traten de tranquilizar la mente y las emociones esto se hace sintiendo la respiración conectándose con el cuerpo si hay pensamientos verbales traten de sentir el medio de la lengua en el medio de toda la lengua la lengua en reposo bien, suavemente abren los ojos y bajamos las manos a la primera postura a la que vamos a volver recurrentemente que es amastita entonces, vamos a comenzar inhalando los más principiantes pueden sólo levantar los brazos con palmas enfrentadas tratamos de no hacer esto sino simplemente manteniendo la verticalidad del cuerpo levantamos los brazos en línea, digamos, hasta donde podemos para que se vea mejor en la cámara al subir los brazos no tengo que subir los hombros no tengo que hacer esto sino que más bien tengo que mantener los hombros separados y lo más abajo posible entonces subo los brazos no por afuera porque me va a generar cierta molestia en los hombros, sino más bien por adentro subo los brazos manteniendo todo mi tronco y piernas vertical hasta donde pueda voy a sentir un tope y hasta ahí lo llevo si es muy fuerte la sensación de lo que siento en los hombros y me traba para subir los brazos lo que voy a hacer es simplemente mantener separadas las manos de esa manera va a ser más suave para los hombros cumple la misma función y lo que voy a tratar de hacer es levantar mis axilas no tratar de levantar mis brazos porque si levanto mis brazos se van a levantar mis hombros y mis hombros se van a ir hacia las orejas eso no es lo que busco entonces voy a tratar de que queden abajo levantar solo las axilas de esa manera voy a comenzar a estirar los dorsales y voy a sentirlo incluso en la zona lumbar de esa manera es como vamos a trabajar si para llevarlos hasta acá tengo que hacer esto y quebrar en la zona baja lumbar voy a tratar de evitarlo algo se va a extender la zona lumbar voy a tratar de evitarlo entonces inhalo los que pueden juntar las manos las juntan inhalo y miro los pulgares en la exhalación voy a bajar y flexiono bien las rodillas tengo que sentir que la parte de mi abdomen toca los muslos suelto bien el cuello y la cabeza las manos si no llegan al piso las voy a dejar con los dedos apoyados o colgando pero voy a tratar de que mínimamente al menos el dedo mayor llegue al piso ¿dónde voy a dejar las manos? si tengo mucho cortamiento espiotibial las manos las voy a tener que estar adelante un poquito adelante no voy a llegar con las manos al costado de los pies lo ideal es colocarlas acá en línea pero si no llego las puedo dejar un poco adelante en ese caso me voy a ir un poquito más atrás en el mar para que siempre las manos estén adentro del mar no voy a dejarlas afuera ¿dónde van a ir? de la línea de los pies hacia el costado hacia afuera en ancho de hombros fíjense que el ancho de hombros es mayor al ancho de cadera entonces voy a bajar y a colocarlas ahí relajo el cuello siento el peso de la cabeza entonces samas piti primer movimiento inhalo exhalo inhalo inhalo ahí voy a tratar de colocar la espalda recta no esto sino tratar de sacar cola hacia atrás flexionar si es necesario si los izquierdiales me están tirando mucho o sea atrás de la parte posterior de las piernas voy a tratar de flexionar las rodillas lo más posible para mantener la espalda recta los que llevan un poco más manteniendo la espalda recta lo pueden hacer y voy a mirar hacia el frente ¿cómo voy a mirar hacia el frente de forma cómoda? voy a hacerlo de esta manera puedo probar así seguir mirando hacia el frente y agacharme un poco sentir que mis hombros están alineados y después flexionar las rodillas va a ser eso básicamente porque si no van a salir de la postura acá y van a estar así y la idea no es estar así con los hombros llevados hacia las orejas entonces el cuello tiene que estar liberado el corazón los hombros alineados y hacia las caderas entonces ahí eso es inhalando entonces vamos de nuevo inhalo recuerden que puede ser acá si los hombros molestan ahí con palmas enfrentadas sino manos juntas miro los pulgares inhalando exhalo bajo suelto el cuello y la cabeza en la espalda inhalo dejo la punta de los dedos apoyados y me acomodo con la espalda recta ahí voy a tratar de apoyar las manos hay gente que no puede apoyar las manos cuando no pueden apoyar toda la superficie de la mano lo que tienen que hacer es primero dar el paso apoyan las manos o sea van a apoyar los dedos lo que se pueda dan el paso terminan de apoyar toda la superficie de las manos empujan el piso separando el pecho del piso extendiendo los codos y dirigiendo los codos hacia atrás fíjense que hay un cambio en los hombros cuando empujan los codos hacia atrás ahí entonces llevan el otro pie atrás en ancho de cadera en ancho de cadera no es con los pies juntos ¿si? manteniendo el ancho de cadera también no tiene que ser con cola muy abajo o sea cadera muy abajo ni cadera muy arriba tratan de hacer una rampa entonces de esta manera van a bajar las rodillas al piso y llevando los codos hacia atrás o sea apuntando hacia atrás van a bajar hasta que el mentón y el pecho tocan el piso miran al frente la punta de la nariz la cola queda arriba entonces después extienden los codos apoyan el peines abren el pecho separando los hombros juntando los homóclatos y empujando el piso hacia abajo ahí los hombros bajan miran hacia arriba al entrecejo las manos siguen apoyadas en toda su superficie y empujan un poquito hacia adelante el pecho ¿cómo empujamos el pecho hacia adelante? tirando con las manos un poquito para atrás como si quisieran arrastrar las manos hacia atrás ahí entonces se abre el pecho si duele atrás en la espalda baja van a tratar de no quebrar tanto esa zona sino concentrarse en abrir el pecho entonces vamos a ir de nuevo hasta acá inhalo inhalo exhalo exhalo bajo miro la punta de la nariz inhalo espalda recta exhalando durante toda la exhalación apoyo las manos lo que puedo camino atrás termino de apoyar bien las manos empujo el piso con las manos separando el pecho del piso y armo la rampa digamos para bajar que puedo bajar bajando las rodillas los metatarsos o sea los dedos que los pies quedan apoyados bajo el pecho en el pecho extiendo los codos inhalando y apoyo en reines empujo hacia atrás con las manos para abrir el pecho bajar los hombros junto a los hombros tratos de atrás miro el entresejo en la exhalación voy a apoyar para exhalar voy a apoyar mi tatarsos o sea los dedos de los pies reviso que el dedo índice esté apuntando hacia el frente en todo momento que eso podría decir para apoyar las manos y ahí levanto cadera trato de no quedar así si quedo de esta manera para llevar más las axilas hacia atrás y la cadera hacia atrás voy a tener que flexionar las rodillas entonces cada uno se tiene que fijar cuánto o sea cuánto acortados están sus isquiotibiales si los isquiotibiales están muy acortados y los gemelos bueno no van a poder llevar la cadera muy atrás y van a quedar ahí entonces para solucionarlos flexionan bien las rodillas como si quisieran llevar el pecho hacia las rodillas llevan las axilas también hacia los tobillos y después sueltan los talones y ahí lo mantienen tratan de soltar bien la cabeza sentir que se paran las manos suavemente como si quisieran hacer esto con las manos obviamente no las van a arrastrar pero si intentan suavemente estirar la goma del mat van a sentir que se separan un poquito los hombros y se estiran la zona de los trapecios entonces ahí ahí hay que mirar el ombligo o la punta de la nariz o si mirar la punta de la nariz me molesta mirar un punto fijo atrás mirando entre las piernas 5 respiraciones largas podemos permanecer en esta postura si me canso puedo apoyar la rodilla fíjense que estoy llevando el pie hacia atrás para no cambiar la posición de los brazos y bajo ahí apoyo la cabeza en el piso si es que me canso si no no después vuelvo fíjense con las rodillas hacia el frente bien entonces vamos a repasar hasta ahí inhalo recuerden que puede ser la toca miro pulgares exhalando bajo pliego suelta espalda cuello cabeza inhalo espalda recta en la exhalación también atrás y bajo los codos pegados al tronco inhalando apoyo en peines empujo hacia abajo hacia atrás punto homóplatos miro al entresejos para exhalar apoyo metatarso los cerradores de los pies el dedo índice dirigido hacia el frente los codos hacia atrás apuntando hacia atrás y ahí reviso que el ancho esté en ancho de cadera los pies y voy a llevar las axilas hacia el tobillo suelto bien el cuello la cabeza trato de separar suavemente las manos entre sí respiro largo es clave si no respiran largo no se suelta la musculatura y suponiendo que terminé las 5 respiraciones exhalo y para inhalar voy a llevar el pie al lado de la mano si no llego lo que está sucediendo es que no estoy utilizando bien la técnica como es esto voy a empujar como si quisiera extender los codos de golpe a pegar un rodillazo digamos al pecho estoy exagerando es para el sentido estirulado con un rodillazo al pecho y al mismo tiempo extender la rodilla entonces hago esto y voy a poder llegar incluso más pero la idea es llevarlo acá si no llegan la primera vez no se preocupen es algo gradual entonces inhalo y vuelvo a esta otra postura cuando tengo la espalda recta ¿si? exhalo suelto la espalda de tuya cabeza miro punto de la nariz inhalando subo para subir voy a mirar primero hacia el frente y después subo miro pulgares subo inhalando durante todos los movimientos hay que realizar las inhalaciones y las exhalaciones no es por ejemplo inhalo y después levanto las manos es voy inhalando 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 miro pulgar exhalando 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 voy saltando el cuello la cabeza miro punto de la nariz comienzo a inhalar 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 miro entrecejo comienzo a exhalar 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 largo en esta parte es donde más tengo que ir exhalando pero ahí comienzo a inhalar 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 miro entrecejo comienzo a exhalar 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 miro un río punto de la nariz tras un punto fijo entre las piernas respiro largo cinco respiraciones que acabamos de hacer inhalo y en la exhalación suelto miro la punta de la nariz inhalo inhalo miro pulgares exhalo y en esta postura la samastiti la idea es mirar la punta de la nariz al que la resulte incómodo pueden mirar un punto fijo en la pared bien entonces ahora si vamos con toda esta vuelta de postura esta serie de postura que se llama surya namaskar A que es el saludo al sol forma A bien entonces partimos inhalo miro pulgares exhalo bajo suelto espalda del cuello cabeza miro punta de la nariz inhalando espalda de reja miro entrecejo en la exhalación camino hacia atrás bajo puedo bajar acá también sin apoyar las rodillas es otra forma miro punto de la nariz inhalo tengo que extender los codos y acá fíjense lo que hago con los dedos de los pies los arrastro hacia adelante al que no le sale hace la la anterior entonces ojo también con las muñecas porque en esta es más exigido para las muñecas si ven que están muy exigidas las muñecas también pueden agarrar y hacer la anterior bajan ahí entonces termino inhalando los que llegaron acá y no les duelen las muñecas van a fíjense los dedos de mis pies levanto ruedo sobre los dedos de los pies y voy ahí ahora quedé muy largo en esta postura entonces lo que tengo que hacer es dar un pasito hacia adelante manteniendo el ancho de cadera y ahí suelto la respiración es larga próxima exhalo y próxima inhalación exhalo suelto espalda cuello cabeza miro punto de la nariz inhalo miro pulgares exhalo sano vamos nuevo inhalo exhalo bajo dedos inhalo exhalo termino de exhalar de abajo miro punto de la nariz inhalo miro entrecejo exhalo y comienzo el respiro largo puedo contar tres segundos para inhalar y tres para exhalar si no llegan con los talones al piso no se preocupen solamente los sueltan el que ya está cerca puede extender las rodillas y el que ya llegó con los talones al piso levanta los dedos de los pies y extiende las rodillas activando los músculos bien próxima inhalación camino al frente exhalo inhalo arriba exhalo vamos una vuelta más inhalo miro pulgares exhalo bajo miro punto de la nariz inhalo miro entrecejo exhalando bajo la chaturanga que es esta postura o acá miro punto de la nariz inhalando entrecejo exhalando punto de la nariz o ombligo o detrás de las piernas entre las piernas un punto fijo en la pared y atrás próxima inhalación camino al frente espalda recta entrecejo la mirada exhalación bajo suelto punto de la nariz inhalo pulgares exhalo punto de la nariz con un punto fijo en la pared bien esta es la vuelta de surya namaskar A lo ideal sería que prueben hacerla varias veces hasta que les salga hasta que la puedan memorizar una vez que la memorizan seguimos con surya namaskar B la